Hola a todos, otro ejemplo de ascensión. Vamos en modo D y ahora sí que estoy consumiendo un poco de potencia del motor eléctrico porque preveo que la subida es importante y voy en sexta. Me mantengo así, llevo la batería en 92% de shock, es decir, tengo suficiente energía y veremos cómo el coche en determinado momento nos va a bajar la marcha. Ahora lo acaba de hacer, ha bajado en quinta y el consumo se nos ha subido a 8. Ahora lo ha vuelto a hacer, ha bajado a cuarta, el consumo se nos va a 10. Si mantenemos este desarrollo, la ascensión nos va a salir con un consumo bastante alto, de 10. Entonces pasamos modo Sport, subimos una marcha, vamos a quinta, subimos otra marcha, vamos a sexta, levantamos un poco el pedal del acelerador, ya tenemos un consumo de 6, 5,9 y vamos a la velocidad que nos interese llevar. Ahora mismo está aportando a la batería 12 kW de potencia, que me sirve para mantener la velocidad que llevo ahora con un consumo contenido. Si no, el coche todavía seguiría consumiendo sus 10 litros a los 100 de consumo instantáneo. Entonces este es otro ejemplo más de cómo pasando a modo Sport podemos consumir menos gasolina que si estuviésemos en el modo D. Teóricamente el modo D es más eficiente, pero nadie mejor que nosotros para elegir cuánta potencia vamos a necesitar en vez de que la elija el coche. Ahora yo no necesito más potencia, paso a B, el coche empieza a regenerar más y sigo manteniendo un consumo de unos 6 litros a los 100. El coche está programado para conseguir una máxima eficiencia, pero no un mínimo consumo. Es decir, yo ahora le voy a apretar un poco el acelerador para que la potencia de la batería sea cero, es decir, que el neto sea cero. Ahora ya tengo más o menos un cero. Ahora toda la energía mecánica que el coche es capaz de convertir de energía química, que es la gasolina que está en el depósito, hacia energía mecánica para luego convertirla a su vez en energía cinética, que es lo que nos permite movernos, pues ahora mismo está convirtiendo toda la energía mecánica en cinética. Menos las pérdidas obviamente, pero no está enviando nada a la batería. Esto lo hace porque para él esto es un modo eficiente y entonces no necesita complementar con la batería. Si yo levanto un poco el pie del acelerador, veremos que empieza a enviar energía hacia la batería. Es decir, la potencia que hay ahora en la batería híbrida es de menos 7 kilovatios. Es decir, parte de esa energía mecánica que la ha convertido de energía cinética a energía mecánica, pues parte de esa energía mecánica la está volviendo a convertir ahora hacia energía eléctrica. Es decir, no convierte toda la mecánica en cinética, sino que una parte la pasa a mecánica y otra parte la pasa en cinética. Si yo le piso más, me complementa y saca potencia de la batería. Si volvemos otra vez al punto cero, vemos que hay un consumo de 6,4. Levanto el pie, el consumo se nos va a 6,18, 6,17, pero no baja mucho más allá. Es decir, él utiliza la energía de la batería híbrida como un boomer de potencia, pero sigue manteniendo un consumo. Es decir, yo por mucho ahora que levante el pie no me va a bajar nunca de 5,7. Si yo levanto el pie, ahora estoy regenerando a 8, 6,3 de consumo. Levanto más el pie, 10 kilovatios, 6,2 de consumo. Levanto más, 11 kilovatios, 6,38. Levanto más, me sigue el consumo en 6,23. Levanto más y me ha apagado el motor de combustión. Es decir, no conseguimos bajar el consumo instantáneo más abajo de unos 5,5 litros, 5,6. Esto es porque el coche considera que si su consumo instantáneo baja de ahí, no se comporta de forma eficiente. Entonces, cuando nosotros le pedimos poca potencia para lo que él considera que es un comportamiento eficiente, lo complementa generando más potencia y enviando esa potencia sobrante que nosotros no le dimos, se la envía hacia la batería híbrida. Y al revés, si le pedimos más potencia de la que él puede producir eficientemente, la complementa sacando energía de la batería híbrida. Este comportamiento es diferente a los híbridos de Toyota. Por ejemplo, el Plus 3G, tú podías bajar el consumo instantáneo a dos litros o a un litro y medio, a costa de ser menos eficiente. El IONIQ no te lo permite. El IONIQ te permite tener el motor de combustión encendido con un funcionamiento eficiente, complementando una baja demanda de potencia con una potencia que él produce adicionalmente para pasarla hacia la batería, o bien te apaga el motor de combustión. Pero no te permite ir con un consumo instantáneo menor, que para él sería poca eficiencia, sino que o te lo permite tener encendido o te lo permite tener apagado. Eso tiene una excepción que intentaré enseñaros en otro vídeo. Que es que como para mantener su comportamiento eficiente por baja carga, él envía energía hacia la batería híbrida, cuando no puede hacerlo porque la batería híbrida está al 100%, al 95% realmente, nos permitirá bajar el consumo. Eso es la única circunstancia en la que el IONIQ va a permitir estar en un modo poco eficiente, pero de bajo consumo. Esto intentaré enseñar algo en otro vídeo. Lo importante es quedarse con la idea de que viendo la potencia de la batería híbrida, sabemos si estamos pidiéndole más potencia de la que él puede proporcionar eficientemente, o si le estamos pidiendo menos potencia de la que él puede producir eficientemente. Ese pequeño buffer de energía, pequeño en un híbrido no enchufable, buffer más grande en un híbrido enchufable, como es este caso, es el que nos permite movernos en un rango amplio de BSFC bajo él. BSFC es el break specific fuel consumption, que es una medida de eficiencia de un motor de combustión, que relaciona los gramos de combustible que se necesitan para generar cada kWh, a generar o convertir cada kWh de energía. Como el coche lo sabe calcular y está programado para que ese número sea bajo, sea eficiente, tiene un rango de revoluciones que en el IONIQ va de 2000 a 3000, en el que es capaz de complementar la potencia que le pedimos, añadiendo más potencia o bien quitando más potencia, pero manteniéndose en ese intervalo de funcionamiento eficiente. Pues sabiendo esto, podemos afinar un poco más nuestra conducción. Si vemos que tenemos un nivel de shock bajo, podemos levantar el pie, lo estoy haciendo ahora, y con esto el coche va a regenerar más. Es decir, está enviando ahora mismo 8 kW de potencia eléctrica hacia la batería. Recordemos que cuando cargamos un híbrido, este híbrido enchufable, medio en el enchufe, lo máximo que carga es a 3,3 kW. Sin embargo, yendo a una velocidad como estoy yendo ahora, y levantando el pie, pues ya es capaz de cargar la batería a más potencia de la que se puede cargar en un enchufe. Y por supuesto también permite sacar potencia también a unas cantidades elevadas. El ionic enchufable permite meter energía eléctrica hacia la batería a una potencia de 47 kW. Si comparamos 47 kW con los 3,3 kW que permite mediante un enchufe, ya sea tipo 2 o sea choco, podemos ver la diferencia de potencia que permite el ionic. Es decir, en una bajada, si regeneramos más o menos fuerte con las levas, podemos meter una cantidad bastante elevada de energía en poco tiempo. Los americanos que allí tienen el precio de la gasolina muy baja dicen que no les compensa parar a recargar en puntos de recarga porque el precio de la gasolina es tan bajo que les sale más a cuenta cargarla a través del motor de combustión que no tirarse dos horas a cargar la batería completamente. Esto en España pues no pasa, aquí tenemos el precio de la gasolina mucho más alto y sí que nos compensa recargar la batería mediante un enchufe, aunque teniendo que emplear mayor tiempo. Pues sin nada más me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!